Usted le está diciendo a esta la tía. Ah, entonces, fíjese bien a quien se la va a dirigir. Es que yo le estoy hablando a ella, no, usted no se meta. Porque a mí me daría a insultar, pues, y ella también me está insultando que ella responda a usted. En ningún momento, y yo que ella lo insultó a usted. Eso, yo lo comento. Yo le estoy viendo a pedir trabajo a él, no a ustedes. ¿Por qué cree que yo le dije a la Mirna? ¿Por qué cree que yo le dije a la Mirna? Mirna, vas a venir, vamos a hablar aquí. ¿Por qué cree? Le dije que no la trajera a usted. Jorge, pero nadie está haciendo problemas. O yo vengo, yo vengo. Pero no se trata de que van a haber problemas. Ella le van a decir esto, a usted le van a decir esto, pues. Ya después se van a sacar de onda. Es como que yo trajera a un hombre y venga y le diga a usted. Usted no se va a dejar, usted no se va a dejar. Porque sinceramente vos, sinceramente vos, sinceramente vos. Mirna, yo te voy a decir una cosa. Cuida tu relación y que yo cuido la mía. Así te lo digo. Pues yo estoy cuidando la mía. Así te lo digo, Mirna. Cuida tu relación. Mirna, cuando nosotros íbamos a grabar con la Bruna, ¿por qué no? Mira, muchachas, pero estoy una mujer que vino a presentar un trabajo. Ahora, ¿qué te molesta vos? ¿Qué te molesta vos? A mí no me molesta. A mí no me molesta nada. A mí no me molesta nada. A lo que yo voy es decir. Por eso, ella cuide su relación. Y ahí yo voy a decir a la mía. ¿Y a qué te voy a dar explicaciones a vos? Decime. Es que no te voy a dar explicaciones. Yo no te tengo que dar explicaciones menos a la Bruna. No hubiéramos estado nosotros perdiendo el tiempo. Además, ustedes trabajadoras son. Yo en ningún momento te tengo que dar explicaciones. No has llegado ahí. ¿Cómo vamos a empezar a grabar nosotros si vos no estabas ahí simplemente dijiste? Mira, muchachas, yo en la Bruna. En ningún momento tengo obligación yo ir a grabar con Jacqueline. Yo cuando me vine para acá, se lo dije a Jacqueline. Yo cuando pueda, voy a llegar a apoyar a Jacqueline. Pero vos hiciste ese día. Exacto. Eso en esa parte sí es cierto a mí lo que dice Jorge, ¿verdad? Yo tampoco estoy atendido a Jorge. Ay, que viene Jorge, yo voy a grabar un video. Ay, si tengo o no tengo vistas, si mis vistas son de 200 vistas. No importa. Como dicen, yo prefiero estar ahí, ¿verdad? Como digo, yo no me atengo a Jorge. Pero a lo que yo voy, que lo que yo estoy entiendo, lo que dice la Mirna, es de que él les dijo que iba a llegar ahí. A eso es lo que va a la Mirna. No que Jorge tiene que estar ahí. Yo no pude llegar, no pude llegar. ¿Qué hubieran hecho ustedes? Ver qué se graba. No esperaba que yo llegara. Eso es lo que hicimos. O sea, que lo primero que llevaba fue donde la moto estaba ahí. Entonces, empezaste a decir que tengo otra mujer, que yo me viste ahí. No estoy diciendo que tenés otra mujer. Simplemente estás con una mujer ahí, pero no dijiste que te vinieron a pedir trabajo. Eso es otra cosa. Y aparte que le hubieras dicho a la Yacri, mira, sí, una muchacha me llevó a mi trabajo. Yo lo que te digo es de que, mira, pues, yo lo que te digo es que cuidar tu relación, yo cuido, yo cuido la mía. ¿Oíste? Cuida tu pareja y yo voy a cuidarla. Yo lo cuido. Pero la Mirna, ¿por qué viene a decir todo esto? Mejor dedíquese a cuidar tu pareja, porque su pareja a mí me sirve mucho. Ay, Dios, mi amor, si supiera que él me dé su teléfono a mí. Ah, ¿verdad? Pero cuando borra los mensajes a mí. ¿Para qué le va a buscar él a mí? A mí me dicen que me gusta que no se quede que no se quede platicar conmigo. Ahí está, mira lo que te digo. Si querés que te enseñe los mensajes de Cristian, a ver quién. Es que no me la quiero. Yo siempre era que cierre, porque yo sé que él estaba platicando conmigo. Por eso te digo, Mimma. Es que, mire, pues, eso es algo que, como digo yo, nadie viene alegando. Nadie viene alegando. A lo que nos llamamos. Yo con vos vine, no para que esa mosca muerta sea donde me tiene. No, pero no es porque sea mosca muerta, estamos defendiéndolo a él. Pues sí. Vaya que se defienda él solo, es hombre, no hombre. Porque las mujeres están ustedes, mujeres, mujeres, la mujer. Vos hablas porque vos me llamaste, no eras, o ella me llamaron. Pero ella es mujer, ella es mujer. Yo no me voy a alegar con una mujer. Además, mira, va que te arde. Mira, ella está diciendo, ella está diciendo de que tu marido le manda mensajes a ella. O sea, de repente le tira la onda porque se mira más buena a ella que el que va a la que viene. Vaya, pero eso, vamos, mira, pues. Mira, pues, es que vamos de que los hombres así son, mira, pues, de que tienen esto, pero si pasa una más buena. Mira, pues, nunca, pero es que los hombres así son. Pero nunca lo van a cambiar a uno como más. jamás jamás uno probó huesitos quiere comer carne es diferente el hombre que haga eso mire pues mira pues mira a eso voy cuando te digo mira no te no mires a nadie más porque vos tenes que ver tu pareja no otras parejas ajenas mira tu pareja yo voy a cuidar la mía ya yo meté las contraseñas de él pero ya cuando borra los mensajes ella mensajea todas las noches conmigo todas las noches soy yo vayas si le digo algo quien es la que mensajea con usted quien es la que sigue va a decir ella va a decir no 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 yo te tengo Ahora bien mira a eso, a eso va Mirna, a eso va de que te digo, de que mira pues, en vez de armar un pleito, hablarlo primero, no vayas a decir. Yo lo dije, si estabas con una mujer, nosotros venimos, no porque nos diera gusto tratar con su grupo, no, venimos porque usted le llamó a ella. Yo no tengo ninguna necesidad. Exacto, yo le dije a la Mirna, vamos a aclarar eso de una vez, pero ya digo. ¿Dónde estás hablando? ¿Dónde vas a aclarar? Bien, lo estoy aclarando. Ahora dígame algo, cállense todos, por favor, ahora dígame algo, porque cuando yo le, por favor, le dije, no nos estoy insultando, para que se entienda bien lo que Jorge va a responder. Entonces cuando yo le pregunté a usted, cuando yo vine de la capital, ¿qué me dijo usted? ¿Qué me dijo usted? A eso voy, a eso voy, por eso no. En ningún momento me dijo las cosas. Por eso no vine y le dije a la Jacqueline, me atrasé 20 minutos y me quedé hablando con Wendy. ¿Saben por qué? Porque después vienen las conclusiones, ya dicen que es mi amante, ya dicen que es esto y que es lo otro. Por eso no le dije a Jacqueline, por eso no le dije a Jacqueline, ahora bien, ahora bien, ¿qué importancia tiene que yo le diga a Jacqueline que estaba hablando 20 minutos? Ya que solo con ella aquí, ¿qué importancia tiene? ¿Por qué? No tiene ninguna importancia, simplemente hubiera dicho, mire, yo le pregunté a Jorge, fíjese que están haciendo, están diciendo esto y esto en los comentarios, que dice que la Mirna y la Brenda lo vieron con su lado y tal, pero que no, y ahí obligó a la Mirna. ¿Qué me dijo Jorge? No, yo estaba ahí editando videos, este, respondiendo comentarios. ¿Para qué decirlo? Vaya, eso es lo que yo voy, una pequeña mentirita como dice él, pero él mejor hablar y decir las cosas que no son. ¿Para qué decirlo? ¿Por qué? Porque después se arma un pleito. Y esa es la excusa suya ahora, pero ahí sí que... ¿Pero usted quiere creer a él o a ella? Yo a nadie le creo, a nadie le creo. ¿Vaya, si no le crean ahí, por qué viene aquí a averiguar cosas? Yo no vengo a averiguar cosas, él fue el que llamó, le llamó a ella y ella trabaja conmigo, ella trabaja conmigo. Es como que usted tuviera un problema, yo creo que él, como su supuesto jefe que es, yo creo que él va a ir a grabar este problema. Porque saben que se están dedicando a hacer videos, sí o no, vaya entonces, es lo mismo, es lo mismo que yo estoy haciendo. Yo no voy a pedirle permiso, tanto lo que él... Ella le llamó y ella me dijo a mí, ahorita que llegué, fíjate que Jorge me habló, dice que quiere hablar conmigo y quiere aclarar las cosas. Yo creo que sí es necesario que esté presente yo, porque yo soy la esposa de él. ¿No? Pues es un bien en venir también, porque o sea, de qué... Pues sí, para mí, para mí no, como les digo, yo, sinceramente... Yo estoy limpio, sinceramente yo cometí un error en el pasado, fue en el pasado, en ningún momento me he pasado de lanzar con usted. Antes de trabajar se les dijo sus reglas, cómo van a estar y cómo... Esa regla es todo, lo sabemos, hasta yo digo, pero piensa...